hola 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 y pues aquí miren hola llévalo pues llévalo vamos pues la cheva con su regalo ya ahí está pues vamos a ir al cumpleaños ya del boricito y pues ahí sí que es una bendición poder ir visitarlos verdad entonces ya estamos todos listos el equipo hola 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 amigas y las funciones eres una bendición eres una bendición es una bendición la bendición es una bendición es una bendición estamos con el chato vamos a ver pero no lo queremos escuchamos vamos a ver no lo entendemos Ahí está, te voy a tomar una foto Ahí no se mueven, no se mueven Sí, ahí está bien Eso, ahí vamos Bueno, pues entonces Ya estamos listos Presentes, nos vamos Para Allá Para allá Para allá Vámonos Vamos Es que eres el del papá El papá Vamos a ir saliendo para afuera Ahí va la Dayana Ahí va la Dayana ¿En serio? Yo ni sabía que si la Dayana iba aquí No sabía yo 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 ¿Qué van de mochila Nati? ¿Ya me? ¿Ya me? ¿Ya me? ¿Qué van de mochila? Ah Chal Ah Chal que le dio tu papá Vaya Vaya mamita Entonces ya entre unos dos o tres años Vamos a estar viendo a la Nati así un quechale papa un quechale papa ya me va dejando los dos lumpas el grande teo no vamos pues vámonos para allá Hola Hola No chicas Se chivea un poco Ahí vamos bien Que tremendo calor Tremendón calor Sin casaca Un añito va Hay gente va Hay algo de gente Bueno vamos a ir llegando aquí Con Buenas tardes Fernando Mucho gusto saludarlo Con permiso ¿Qué? ¿Cortando la leña? Hay que darle tiempo al tiempo Le encargo Bueno pues Están llegando hasta aquí Buenas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Que os voy a llevar? No tendríamos a llevar Ay no Cuando usted está agarrado Cuando usted está agarrado Hacen unos 20 nos días Buenas Hola, estoy grabando todos los chismes aquí Estamos hablando de Nueva York Pues puch, el cabal tenía la cámara en la cara, mira Hola Silvia Ya, ya disfrutaron el almuerzo Ya entré, ya nos volvimos a la garita, ya comíamos Bueno, que bien está comiendo Comiendo, o sea que ahorita viene llegando comiendo Ah, sí, sentado, nom 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 Uy, qué gato viene la madre Nom 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 nom, dice Vaya pues, ahí estamos Entonces, yo creo que nos vamos a sentar todos Sí, mamá Buenas Hola Hola No chicas chivas No chicas Cabalos captamos aquí Cabalos captamos Ay chicas Así empieza el amor Tal vez Como hace dicho Hace así El amor, el amor Hasta suspira Dueles y palpitas Sí Se siente mariposita en el estómago Es del hambre Ah, sí, es del hambre De hambre De hambre pero es para él Ajá, de hambre de comer Oh chicas Está bien Pasemos pues Pasémonos Buenas tardes, buen provecho Con permiso Buenas, provecho Oh chicas Churrascón Pérez va Qué primo Calidad Buen provecho Todo Disfrutando ya El almuerzo A comer Media vez hay Hay que comer Ah, sí Casi Ya no, ve Sí, pues Está bien Ya están todos Miren Todito, todito Hola ¿Qué tal? Calidad Sí Ahí está Un salgo Un cuadrito Nítido Vaya Sí Puedes pasar a la mesa Ya está servido Vaya Muchas gracias Permiso Vaya Entonces ¿Dónde se fue mi equipo? Ah, hasta ya Se vinieron ¿Cómo te dijo Canchi? ¿Estás hoy terminó? Calidad ¿Qué tal? ¿Cómo te quedamos sin peto? Ay, ay Don Boris No te ha dado la mano Ahora soy zurdo ¿Verdad? Ahora se cae si zurdo La zurda La zurda, verdad Simón Mira Con compromiso, compa Mira Muchos manueles Yo creo que Y no has revisado la otra mano Muchos gastan la mano No hay vitamina ¿Mira? Mucha chalupa Mira Mira esos los rojos ¿Estás vos? Mira el mío Vale ¿No? No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Mira mi mano Calidad Rojo Mira El canche El canche dice El canche dice que Elena no usa ropa shen Sino que solo usa ropa Que hay en maniquir ¿Y la shen we? ¿Ya cambiaste shen? Gucci y Prada Gucci y Prada que es Y cambio el canche Mira, demo Yo uso cualquier marca La shen Yo uso marca paca Marca de paca Mucho chingón Quedó, va mucha Mucho chingón Nice, papá ¿Qué partidos es eso, pues? Yo solo FC, miro yo F-C-R El padre de todo el equipo La pulita ¿Tiene el papá del equipo, pues? Sí ¿Tiene? Claro que es el Barça Sí Spotify, miro lo que dice ahí Sí, pero no sé O sea, el patrocinador Que patrocina, vamos Sí, el patrocinador Del Barcelona Ah 45 Va pues Adiós ¿Eris el patrocinador Sí, el patrocinador D 신난